...safe, Angel was dead... Jorge Holguín pasó a la historia del cine nacional hace 10 años cuando presentó Ángel Negro, la primera película perteneciente al género fantástico hecha en Chile. Ahora el director volverá a inscribir su nombre como el primer realizador en entregar una cinta chilena en 3D. Obviamente es un desafío enorme porque me está obligando a trabajar de otra perspectiva, a trabajar con nuevos instrumentos. Estoy aprendiendo a narrar con una nueva herramienta en el fondo. Para el director trabajar con 3D ha sido mucho más complejo. Porque te obliga a tener aún más claro el proceso de preproducción, que a mí me interesa mucho. Yo no soy de los que llegan al ruaje a improvisar. Me gusta, como yo manejo mucha puesta en escena y efecto y todo, tengo que ser muy cuidadoso. Y en este caso con 3D me obliga a hacer un 200, un 300% más. Y a mí me encantan los desafíos, me encanta ponerme la suba en el cuello. El guión es de Carolina García, con quien Holguín ya trabajó en Sangre Eterna hace 8 años. Inicialmente queríamos hacer una historia sobre entidades sobrenaturales dentro de la ciudad. Pero después nos pareció más interesante un conflicto que tenía que ver más con el entorno. Y nos fuimos hacia el sur, a la zona del Bío Bío, que nos pareció más interesante como efecto dramático. La cinta nos muestra a Ana, una joven obsesionada con el tema sobrenatural, quien junto a un amigo buscará contactar a su madre fallecida. Sin embargo, ambos terminarán liberando a unas extrañas entidades que habitan los focos de la zona. El fondo es una película de multilinguaje. Obviamente los protagonistas son norteamericanos, que se encuentran con guías chilenos. Y hay una mezcla de lenguaje. Obviamente la película está coproducida por Estados Unidos, por lo cual se está pensando para distribuirse en Estados Unidos. Lo cual hay un 80% prácticamente en inglés, un 10% en español y otro 10% en Mapudundum, que me parece súper interesante toda esa mezcla. El rodaje de Los Elementales se realizará durante el mes de febrero en la región del Bío Bío y se espera que llegue a las salas de cine en octubre del 2011. Chiara Gatzana, CNN Chile.